Hola, buenas tardes. Estamos en esta columna de Inofensiva Opinión. Hace unos días me encontré con una persona a la que apenas conocía y me comentaba que le gustaba esta columna, pero que si no había temas más amables para platicar, que siempre tendría que ser sobre linchamientos o pederastía, o pederastía clerical o cosas así tan terribles. Entonces, en el afán de ampliar un poco más el espectro de esta columna, porque también ya hablamos de hecho antes, hablaríamos de una película. Mandy es el nombre de esta cinta, que bueno, que todavía no sale en los cines. Es una película dirigida por un cineasta llamado Pancos Matos, nacido en 1974 en Roma, Italia. Pancos Matos es el hijo de George P. Cosmatos, un cineasta de los 70s, 80s, que aproximadamente ha definido una de las 10 películas, director de Cobra, me parece que Rambo 2, director también de películas de principios de los 70s, director de, bueno, muy buenas películas. Hay una película llamada Tombstone, un western de los 90s que él dirigió, que fue una de las últimas películas. En fin, el hijo de este director, Pancos Matos, hace, realiza Mandy. ¿Qué es Mandy? Bueno, Mandy es un viaje de sangre. Es una ópera rock. Mandy es una película protagonizada, y tal vez la película, la mejor película de mucho tiempo, en años, tal vez en décadas, de Nicolas Cage. Mandy es una historia sobre cómo este personaje de Nicolas Cage vive en el bosque, el hombre se dedica a cuestiones de talar árboles, y es como una especie de leñador que trabaja por una compañía, y vive ahí con su esposa, Mandy, quien interpreta a la actriz británica Andrea Reisbrook. Bueno, es un asunto idílico, y de repente, de la nada, llega una tropa de, un culto de tipos dementes y psicópatas, liderados por el señor Linus Roche, otro actor que ya hemos visto en bastantes cosas, y bueno, que es de estos actores al que identificas de todos lados, pero no sabes decir exactamente qué película lo viste. Bueno, Linus Roche aquí interpreta a un villano, una especie de David Koresh apocalíptico, totalmente malvado, terrible, que irrumpe en este asunto idílico. Lo hermoso de la película es que se trata de una película muy básica, muy básica en un sentido argumental, es una película de venganzas, pero lo increíble es en lo que lo convierte, en lo que lo convierte su director Pankos Matos a esta película, la convierte en una especie de viaje por el inframundo, con una mezcla de varios estilos, desde David Lynch, las películas de David Lynch, pasando por Masacre en Texas, continuando por El Vengador Anónimo, en fin, Nicolas Cage entrega a todo lo que da con su papel de marido vengativo, de sabueso, de las tinieblas, que tiene que encontrar esta tropa de malvados gente, ¿cuál es la palabra? Bueno, chalados, ¿no? Como le diría en España, pero chalados sangrientos. Entonces, la película, como lo menciono, es mezcla varios estilos, es Mad Max también, es Hellraiser, es todas las películas de terror que usted se puede imaginar. En fin, en esta película también Cosmatos usa mucho el color rojo, es como el color que más, que más, que predomina, es el color de la sangre, es el color de la pasión, es el color de la venganza, es el color del fuego, es el color de esta, de esta rabia que inunda toda la película, ¿no? Sobre personajes, sobre tribus de asesinos, que la gente escucha de ellos, pero que no los ve, y cuando los ve es demasiado tarde. Algo muy parecido tal vez a lo que también pasa en este país todos los días. En fin, Mandy es, no es una obra maestra, como les digo, es una película, argumentalmente, que no tiene ninguna sorpresa, pero es cine puro, es cine puro, es, 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 no te deja, es de esas películas que no te deja igual, una vez que las, que las, que las, que las has visto. La película, el soundtrack es un homenaje a, a grupos como, 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 como Black Savage, como King Crimson, como, como, como todas estas bandas, este, de rock, que vinieron a revolucionar, la manera en como, en como uno, uno percibía, percibía no solo, no solo, no solo la música, sino, sino el mundo, que rodea esta música. En fin, Mandy es una película que hay que ver, aunque, aunque sea difícil de ver, es una película que habla sobre, sobre la entraña, diabólica del ser humano, y que incluso, nos devuelve, creo yo, a este, a este placer que hoy, hoy se encuentra un poco culpable, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, con todo lo que pasa alrededor, con todo lo que pasa en este, en este país, sobre todo, ¿no? Bueno, acabamos de enterarnos de, en el norte del país, me parece que en Jalisco, un, un, un trailer, lleno de cadáveres, acaba, atascado, atrás de un, de un fraccionamiento, porque simplemente, estos cadáveres, son ciento cincuenta y tantos cadáveres, de gente que no ha sido reconocida, de gente que, que tal vez nunca sepamos quién es, no tenían, no tenían dónde ponerlos, entonces los estuvieron paseando, en algún momento, el trailer se queda estancado, atrás de un fraccionamiento, y la gente, el fraccionamiento empieza a gritar, hay muertos atrás de nuestras casas, ¿no? Y no porque, bueno, esto fuera a ser un asunto fantasmal, o, no, este, o sobrenatural, sino porque simplemente, pues, las muertos traen peste, y traen enfermedades, y traen, traen, traen cosas terribles, es decir, en estos momentos, estamos en, en este país, en un infierno, en un horror absoluto, Mandy es una película que habla sobre el horror, pero que no, eh, curiosamente no se hace sentir culpables por ello, es decir, en sí, Mandy logra hacer una fantasía, eh, infernal, sobre, sobre el horror, y, y además, nos devuelve, el placer, de, de poder estar, durante, dos horas, pendientes de una historia, en la que todo el mundo se está muriendo, donde todo el mundo muere destripado, que en estos momentos, es difícil de, de, de disfrutar, sí, sí, ¿por qué? Porque, pues la realidad, es, es, es infinitamente mucho más sangrienta, absurda y horrorífica, en fin, horror, horror, horror por todos lados, ¿no? El presidente nos acaba de, el presidente electo nos acaba de decir que, 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 que bueno, que todo lo que prometió no, no, no se va a cumplir, porque el país está quebrado, porque el país está en quiebra, cuando hace unas semanas dijo que había recibido, o hace unos días había, dijo que había recibido un país en excelentes, este, condiciones económicas, en estabilidad económica, dijo que el señor, el presidente este, que está a punto de irse, que, que él, él sí debería ser un personaje de Mandy, Enrique Peña Nieto, era un hombre honorable, y que, y que, y que, Rosario Robles, secretario de la Sedatu, que ahorita es señalada, también cuando estuvo en la Secretaría de, desde que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Rural, ha sido señalada, de desviar millones, millones, increíbles, increíbles, increíble, una increíble cantidad de dinero, una impresionante cantidad de dinero, de robar, a las arcas públicas, bueno, ahora el señor López Obrador, cuando le preguntaron sobre ella, dijo, que bueno, que la gente siempre quiere chivos expiatorios, es decir, nos dice que estamos en un país quebrado, pero resulta que los, que las personas que, que pueden ser responsables de esto, pues no, no son culpables, no son culpables de nada, según él también, o sea, quiere quedar bien con todos, esto es el horror señores, el horror total, bueno, estamos en el horror, entonces, ¿por qué no vemos una película horrorífica, horrorizante, de horror, de acción, de descabezados, de, de un culto satánico estúpido, ¿no?, de Nicolas Cage, el regreso de Nicolas Cage, a un papel que por lo menos ya, vale la pena, y en el que, en el que hay momentos, en el que nos llegamos a olvidar incluso, de que es Nicolas Cage, que lo está interpretando, perdón, una película de duelos de, de motosierras, en fin, una película muy divertida, pero no hay que perderse, horrorizante, frente a este, mundo horrorífico, en donde la muerte, no solo tiene permiso, sino se estaciona, atrás de nuestras casas, y no podemos hacer nada, porque no hay a dónde poner a los muertos ya, no hay a dónde guardar a los muertos, en este país, ya no hay suficientes cementerios, en fin, vean Mandy, y sigamos viviendo, y sobreviviendo en este país, gracias por vernos, saludos.